Vez Televisión Gabriela Rodríguez en la Casa de la Cultura Ecuatoriana está al momento impulsando un importante proyecto el coro de niños de la Casa de la Cultura es uno de los proyectos que al momento se ve con bastante expectativa y queríamos que nos comente cómo va esta organización Bueno, estamos con todos los preparativos ya a punto para este viernes 28 de febrero en el Teatro Prometeo de la institución a partir de las 16 a 18 horas en lo que para que este evento se lleve a cabo hemos tenido una promoción anterior de un mes atrás invitando a niños y niñas y en sí a toda la colectividad de Quito a que sea parte de este proyecto que presenta a la Casa de la Cultura como uno de sus proyectos culturales más importantes y es rescatar el talento musical, vocal especialmente de la juventud de Quito Y en especial de la niñez, ¿no? Exactamente, la Casa de la Cultura cuenta ya con agrupaciones de danza de coro, del coro de la Edad de Oro pero coro de niños no lo hemos visto en curso si no es hasta la administración de nuestro presidente Raúl Pérez Torres quien nos dio la posibilidad de poder llevar a cabo este proyecto desde el año pasado y ahora estamos llegando a todos ustedes para convocar a estos niños a estos valores de la música a que sean parte de las filas del coro que es un proyecto muy hermoso porque aparte de que los niños tienen la posibilidad de la música de poder integrarla gratuitamente van a tener una excelente capacitadora una de las mejores maestras de canto del país especializada fuera del Ecuador en Francia justamente y bueno, tiene una metodología específica para que los niños no solamente aprendan a cantar empíricamente sino con bases firmes del canto con solfeo, con lectura musical para que puedan manejar géneros populares clásicos, latinoamericanos y esto les permite a la vez una herramienta de trabajo futuro ¿por qué? porque la música se desarrolla inicialmente aquí dentro de la institución adquieren la cancha adquieren todas las herramientas metodológicas y luego, si ellos quieren hacerla efectiva como una profesión no van a tener ningún problema porque van a tener bases de conservatorio Gabriela, háblanos un poco acerca de la conformación en silla de este coro niños de qué edad están ahí conformando y especialmente ¿con qué actitud? porque obviamente todos tenemos esa gana de integrar un coro pero a veces hay chicos que se destacan bueno, pues una de las virtudes de la maestra de canto es que su metodología permite que cualquier persona pueda cantar claro, se necesita un tiempo específico para capacitarlo pero en este momento lo que estamos es buscando a niños ya con aptitudes para la música con habilidades para la música que nosotros podamos pulir ya que no sea un trabajo muy desnivelado en cuanto a los niños que no nos tomen mucho tiempo para ponerlo en ejecución buscamos de niños y niñas de entre 8 y 15 años de edad con habilidades para la música que les guste que les apasione que tengan este interés de disciplina también porque la música es una disciplina importante a la cual hay que dedicarle tiempo ¿todavía lo siguen buscando? ¿de 8 a 15 años? ¿de 8 a 15 años? ¿por qué? porque la intención de esta entrevista de esta promoción de esta puesta en escena es que la colectividad quiteña de la colectividad de los alrededores de nuestra provincia de Pichincha pueden conocer que la Casa de la Cultura presenta estas audiciones que son como castings en los que los niños pueden venir no tienen que traer nada no tienen que preparar ninguna canción solo se les va a hacer una pequeña pruebita de canto que consiste en una escalita del do-re-mi-fa-sol-acido con eso nosotros sabemos qué tipo de voz tienen y qué oído tienen y de ahí ellos serán seleccionados para que sean parte del coro es este 28 de febrero perfecto es este día ya estamos en encuentro regresiva en el Teatro Prometeo en donde van a tener una experiencia maravillosa es un casting es un casting son audiciones así que no hay que tenerle mucho miedo más bien es muy interesante la experiencia es muy bello poder formar parte de la cultura musical y Gabriela Rodríguez ¿cómo es para el canto? bueno yo soy cantante yo soy cantante yo soy hija de la soprano que es la maestra en sí directora coral me dedico a la música Estela Betancourt sí exactamente y pues esto es lo que hago ¿cómo ha sido crecer con una maestra del canto? bueno desde tus inicios yo soy inicialmente lojana entonces en loja tenemos esta cultura musical de que si no se canta se toca un instrumento ¿crees que ha arraigado esa cultura? mis dos padres son músicos así que yo ya nací con esta historia musical dentro de desde que estaba muy chiquita y para mí ejecutarlo hoy por hoy es mi forma de vida entonces adicionalmente también me dedico a formación de voces como parte de la academia de canto a CEF que mi madre gerencia y en la cual estamos a las órdenes por supuesto para quienes quieran ser parte de la música ya que no tiene edad no tiene límites y cualquier persona que quiera y tenga el gusto y pasión por cantar puede hacerlo ¿está hecha la convocatoria? y si alguna persona desea conocer algún dato adicional como por ejemplo algún número telefónico algún correo electrónico por favor ayuda claro pueden contactarse al 0984-796698 0984-796698 con Gabriela Rodríguez quien le estaré dando toda la información que requiere pero básicamente lo que queremos es que ustedes conozcan que su cita es este viernes 28 de febrero en la institución en la Casa de la Cultura en la Sala Prometeo de 4 a 16 horas serán audiciones hermosas que les permitirán a sus hijos tener una posibilidad de contacto con la música cultural gratuitamente y se los presenta la Casa de la Cultura y las personas seleccionadas integrarán el coro integrarán el coro tendrán dos repasos por semana en horarios que se adapten también a los padres de familia un poquito tarde y pues lógicamente tendrán repertorio tendrán partituras capacitación presentaciones locales nacionales giras todo una una serie de beneficios que la Casa de la Cultura les va a otorgar el agradecimiento a Gabriela Rodríguez aquí en nuestro segmento de entrevistas Vez Televisión ¡Gracias!